Brillante resplandor hay aquí Cuando vas corriendo por la ciudad Para descansar después de un día de practicar Y no sé por qué razón no lo sé No siento esta atracción por ti Nuestras miradas se cruzaron sin control No te irás nunca ya te amaré Lo que estoy por tu amor gritaré El mundo sabrá que viviré loca por ti Romper esta barrera sin dudarlo Me separará de tu amor Y que todos sepan que me gustas Mañana el sol brillará A todos demostremos que no hay nada Que pudiera separarnos yo Solo pienso en ti Lo gritaré Porque estoy loca mi amor Me gustas No, 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 no Guau, 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 guau Hola, muchísimas gracias por ver el cover de esta semana Y por haber asistido al concierto que hice en Expo Taco de Tarragona Muchas, muchas gracias por el apoyo que recibo Y por todo el cariño que estoy recibiendo de todos vosotros Mando un abrazo muy, muy grande a todos los países de Latinoamérica Y espero y deseo que algún día pueda venir con él a ofreceros un concierto Aprovecho también para recomendaros el canal de la persona que ha hecho la instrumental de este cover Que también lo ha invitado, que es NickFanBike, os lo dejo aquí Y os invito a pasar por su canal Y también, antes de irme, os dejo en el primer comentario de este vídeo El resultado de las votaciones de los próximos covers del canal Las 5 canciones más votadas que van a sonar próximamente Muchas gracias por todo Y un beso enorme a todos y cada uno de vosotros Adiós